Ahora la sentencia de la mañana de hoy. Una decisión sumamente apegada a las leyes, a la constitución de la República, a los estados internacionales en materia de derechos humanos. Una sentencia para decirle el lenguaje del pueblo sin desperdicios. La razón es sencilla. La parte creyente cuando presenta su acusación particular, en ningún momento dijo que pretendía aprobar con la prueba. No presentó prueba. Entonces el artículo 294, numeral 5 del Código Procesal Penal, sanciona con la inadmisibilidad de la acusación. Por eso los jueces de la corte, en apego estricto al derecho, han decretado la inadmisibilidad de la acusación. En poca palabra, murió el proceso. ¿Podrán recuperar ese espacio público ahora? Eso será otra etapa del proceso. Hasta ahora nosotros estamos apoderados solamente de la parte relativa a la querella interpuesta por el señor Marino de Jesús en contra del señor síndico, el señor alcalde. Esa parte ya se enterará... ¿De qué era acusado mal? De violación de propiedad. Ya la demás decisión, si qué se va a hacer, tendrá que ser la sala capitular y el síndico que le decida, el alcalde que le decida eso.